El ciclo de conversatorios con hacedores teatrales de la región es una propuesta que nace de la nueva carrera Tecnicatura en Actuación Teatral. Desde esa carrera, específicamente del Espacio de Actuación 1, del que soy docente, queremos impulsar y que este año dar inicio, junto de la van a conozcar, al ciclo intentando poner en valor o jerarquizando la actividad teatral de nuestros hacedores de la región, no solo de la comarca de Patagones, de la provincia de Río Negro, de Buenos Aires, de la región patagónica en realidad, trabajando así sobre la identidad teatral regional, que es un poco hacia el lugar donde apunta esta tecnicatura. La idea es un poco generar como un espacio de encuentro, de diálogo entre el hacedor o la hacedora invitada, en este caso es Oscar, dentro del marco de los 40 años de democracia también, porque Oscar forma parte de nuestra historicidad reciente del teatro y de las artes escénicas. Entonces él va a hacer como un recorrido un poco por su historia y después de esa charla que él nos va a convidar, además va a traer parte de sus marionetas y va a ser uno de los números de sus trabajos. Hay un espacio de conversa con los participantes, las participantes, donde podemos hacer preguntas o intercambiar ahí, bueno, ideas y dudas que salgan al respecto. Así que es abierta a toda la comunidad. Bien, ¿el lugar y el horario en el que se va a estar realizando esta actividad? Esto es mañana, jueves, a las 8 de la noche, aquí en el Zoom, en la Escuela de Arte Alcides Biagetti, Buenos Aires 456 de Patagones.